ok vídeo número 277 del curso de proyectos de software estamos tratando de resolver un problema relacionado con data tables nosotros queremos que una vez demos demos clic en este botón aparezca un modal con la tabla de los módulos disponibles para una sede en específico todo vacío vale aquí el error es diferente para el primero si le doy clic aquí encima dice data tables no puede ser reiniciar rey si en perdón reinicializada ok vale entonces voy a refrescar si le doy clic aquí encima da este error cano read properties of undefined ridden reading x class a ver si por aquí en la pila de errores habrá una pista primero línea 717 iré hasta el código iré hasta el código donde está la ventana aquí tan 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 está estos son datos de ejemplo pero no los está cargando esta es la tabla bien el aire nombre bueno estos son los títulos de la de la columna de cada columna hay de nombre habilitado descripción acciones bueno y si le quitamos toda esta especificación y únicamente le pasamos el el arreglo como tal el arreglo de datos se termina ahí refrescamos hay un parámetro cero para la fila cero columna cero la tabla se intenta mostrar inclusive aquí aparece el el contador de entradas por página el campo de búsqueda todo esto aparece a ver nuevamente refresco doy clic ahí encima el error es diferente primero dice data table warning table parámetro desconocido cero para la columna cero para la fila cero columna cero que pasará la fila cero columna cero columna cero columna cero columna cero columna cero busquemos un ejemplo en chat gpt de cómo hacer esa inicialización refresco chat gpt gemini y escribiré aquí tengo una tabla html común y corriente esa tabla se inicializa con datos con datos después de después de una solicitud ajax con jquery esa tabla se debe inicializar con datos después de una solicitud jquery se debe cargar usando data tables quiero un ejemplo de cómo debe inicializarse la tabla pero con datos que vienen dinámicamente en este segmento de código hace la solicitud estas son las columnas y la data viene aquí la data es la que devuelve la solicitud que sabemos esta la está entregando porque cuando estamos en la aplicación damos clic aquí encima él trae los datos son todos estos bueno aquí son tres de ejemplo pero no se muestran es descripción es descripción habilitado id 1 y nombre nombre id habilitado módulo 1 como descripción pero no funciona inclusive dejamos estos datos fijos aquí se imprime la información que viene data type quiero mirar algo cuando se hace la solicitud me meto en la pestaña network por aquí tiene que estar la solicitud de módulos es esta el response es toda esta información este es el data viene el message y el estado de su sexo ahí está la información como tal y en header cero response header es información en json tan 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 data tables este es el data que es fijo cerremos ahí aquí copilot debe colocar el resto de datos searching true hay un atributo hay un atributo por aquí que es el de columns ese es el que quiero inicializar así descripción, habilitado y la última columna es para las acciones quizás hacía falta llenar esa columna refrescamos doy clic aquí y ahora sí vaya, vaya, vaya era necesario incluir todas las columnas podemos hacer lo siguiente esto lo cerramos aquí en sedes asignamos los datos como tal decimos response data ok, esto ya lo podemos quitar carga correcta de datos en un data table carga correcta de módulos en una tabla listo por ese lado todo bien necesitamos necesitamos el ancho del del modal no muestra toda la toda la tabla entonces como le especificamos así esta es xl extra large vayamos al código html vayamos al código html que sería aquí tan hay algo extraño como se muestra la tabla que extraño debería ampliarse porque queda así vaya hay algún error a la hora de la visualización vayamos a console el tiene un ancho aquí pero porque el scroll debería quedar así con ese ancho y no así de pequeño usage optional sizes cuando es xl el modal tiene un ancho máximo de 1140 píxeles necesitamos que ese modal se vea se vea más grande veamos las propiedades este es el modal está ocupando a ver qué tamaño max width cambiémosle esto a 700 píxeles pero por qué queda este borde acá la paginación funciona efectivamente en el siguiente video revisaremos encontraremos a ver qué es lo que pasa porque no es la forma correcta en que se muestre un modal deshabilitaré que está esta extensión remove ya más estorbo hasta la próxima la próxima la próxima